Hola chicos, soy Christian de Swim2Fly y hoy haremos un video para aprender cómo controlar la respiración en el agua cuando estamos nadando. Solemos tener muchas preguntas sobre cómo hacer la correcta respiración. Si de la boca, la nariz, las dos juntas, cómo controlar la respiración, todo. Así que en este video te ayudaremos. Hoy mi ayudante en la cámara es ella, Leo. Tal vez la conozcan de otros tutoriales que hemos hecho juntos. Hola. Ok chicos, vamos. Hablaremos sobre cómo controlar tu respiración. Primero, cuando tú nadas, pondrás tu cabeza bajo el agua, por lo que estarás cansado si no respiras correctamente. Lo que tienes que hacer es no mantener tu respiración. Bajo el agua, querrás hacer burbujas para sacar el oxígeno de tu cuerpo, a través de tu boca o de tu nariz o de ambas juntas. En realidad, no importa tanto. Puedes hacerlo por la boca cinco segundos. Cuando no tienes más aquí, sales del agua. Respires hacia adentro por la boca. Y cuando estás nuevamente lleno de aire, vuelves a bajar y a exhalar de nuevo. Puedes hacerlo por la boca. Ahora se los mostraré. Entonces tomas un buen respiro y exhalo. Tiempo. Creo que me equivoqué. Exhalé por la nariz. Lo haré de nuevo por mi boca. Luego tomo un gran respiro. Podemos hacerlo con las dos. En este caso, lo haré con la nariz. Entonces primero inhalo por la boca. Y ahora exhalamos por la nariz. Luego vuelvo a subir y tomo un respiro nuevamente. Así que la idea de respirar por la nariz o por la boca es realmente encontrar lo que a ti te quede más cómodo. Si tienes problema con el agua entrando en tu nariz, recomiendo que exhales por la nariz. Es realmente bueno. Si tienes que hacer un nado intenso, algo muy veloz o por mucho tiempo. A veces es más fácil si también usas tu boca. De esa forma puedes soplar más fuerte y más rápido. Pero si eso no es necesario, sacar aire por la nariz te prevendrá que te entre agua por allí. Otro gran error que tal vez no tengas en cuenta es que luego de hacer burbujas, cuando sales del agua, nunca, nunca inhales el agua y tomes un respiro desde la nariz. Luego de haber hecho burbujas por 5 segundos bajo el agua, de la forma en la que te haya quedado cómodo. Sales del agua, inhalas, ¿cierto? Pero nunca lo hagas desde la nariz. Si llega a haber una ola, por ejemplo, y tú respiras por la nariz, te entrará muy profundo y será muy doloroso. Si tú inhalas por la boca, el agua va hacia tu boca y tú todavía puedes controlarla. De esa forma no la atracarás. Pero si va por tu nariz, va directo, de forma incontrolable. Entonces, haz burbujas por la boca o por la nariz, pero no inhales, no tomes aire con la nariz. Entonces, una vez que puedes controlar esta respiración, simplemente se trata de ver qué tanto puedes relajarte para mantener el momentum. Por ejemplo, personalmente, mi preferencia es cuando nado con jaladas, como puede ser por ejemplo con crawl, con mariposa. En esos casos, siempre voy a hacer burbujas con la nariz. Pero si preciso más poder, usaré mi boca. Pero siempre inhalo por la boca. Entonces, ¿cómo lo haremos? Hagamos un ejercicio para que ustedes vean cómo hacerlo relajado. Entonces, para algunas personas nadar es un poco estresante. Sientes que no puedes controlar muy bien cómo respiras porque estás bajo el agua. Y para eso, un buen ejercicio una vez que sabes cómo lanzar tus burbujas, practicaremos aquí en donde podemos hacer pie. Nos podemos parar sin problemas. Entonces, estoy aquí tomando mi respiración. Entro en el agua y hago burbujas con mi boca o con mi nariz. Luego de mis cinco segundos, tomo mi respiración nuevamente. Cuanto más cómodos, más profundo llegaremos. Pero seguimos haciéndolo aquí en donde hacemos pie. Y luego, trato de disfrutar el momento en el que yo controlo mi respiración. Punto número uno, no te sientas exhausto. Nunca estés así de estresado. Respira lento y tranquilamente y trata de controlar tu ritmo. Siéntete cómodo. Punto número dos, cuanto más bajo vayas, a partir de cierto punto sentirás que el cuerpo tiende a levantarse solo. Nosotros flotamos en el agua. Entonces, trata de llevar a tu cuerpo hacia abajo hasta que sientas la sensación de que quieres subir. Entonces, tratemos de practicar cómo funciona. Entonces, tomo un gran respiro y hago mis burbujas. Una gran respiración y repito. Y repito. Cuento con mis dedos y sé que después de cinco segundos es un buen momento para volver a subir. No exhales muy rápido. Eso no está bien. Y tampoco exhales para siempre. Entonces, cuento con mis dedos para asegurarme de llegar a cinco segundos, que es un buen tiempo. Entonces, también trataré de ir lo más abajo posible, si me siento cómodo. Pero recuerda, si comienzas a estresarte, a aumentar tu ritmo de respiración, entonces olvídate, ¿ok? Vuelve a pararte. Mantente al ras del agua. Repitamos esto. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y ahora voy a ir más abajo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. ¡Suscríbete! Entonces, puedes repetir esto por 10 veces, digamos. Puedes ir cada vez más abajo. Recuerda 5 segundos. Evita estar en pánico. Cuando no haya estrés y puedas subir, toma una gran respiración y repite esto una y otra y otra vez. Y repite esto de nuevo y otra y otra. Trata de sentir que puedes flotar en el agua. Trata de no tocar el suelo con los pies. A veces, sientes que estás volando. Deja que esa sensación ocurra. Siente que puedes volar. Aprenderás a sentirte más cómodo. Realmente te ayudará. Cuando aprendes a nadar, si te sientes muy estresado con esto, no dudes en salir de la piscina y practicar con un vaso de agua. Puedes hacer lo mismo con un vaso o con tus manos. Cuando te acostumbras, vuelves al agua. Recuerda, debes estar completamente relajado para aprender a nadar correctamente. Entonces, si tienes miedo, si sientes que no puedes controlarlo, no trates de nadar todavía. Primero, controla tu respiración. Y luego, si te sientes cómodo, puedes practicar el nado. Hay más videos en el canal de YouTube con más explicaciones sobre varios aspectos. Así que continúe mirando el canal. Y recuerda descargar la aplicación Swim to Fly. Espero verlos pronto, amigos. Salud. Gracias. 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 Gracias.